Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros estamos muy concentrados en lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo se cambian los silbidos finales por los aplausos? Sí, dándole para adelante, trabajando y demostrando que esta selección va a salir adelante, pese a las quejas y a los silbidos y a lo que se pueda decir. Porque estamos en esto para ganar y para darle lo mejor de nosotros al país. Gracias, Germán. Chao. Vamos a hacer a favor y que se va. A la mañana, ¿no? Donde había varias señoras que pedían que intercedamos con Carlos Menem para que, por favor, le pague a los jubilados de acá de Córdoba. Y ¿por qué le decías a Sabriychola o le explicabas eso? ¿Qué tenía que ver? No, no tenía nada que ver, sino le contaba una nota porque él me dijo que habíamos ido a hacer a la mañana, ¿no? A la peatonal. Víctor, ¿Pasarilas te señaló como el mejor jugador del equipo? Es una circunstancia eso. Ojalá, yo como lo digo en Boca, que las figuras sean los delanteros, porque eso quiere decir que el equipo anduvo mejor. Néstor, hiciste el gol y fuiste figura, si esto fuera por el grande té haría rico a muchos. ¿Eh? No. Bueno, eso es anécdota. Ahora tenemos que seguir trabajando, mejorando, porque tenemos partidos más duros que este. ¿Por qué crees que la gente se acuerda de Maradona cada vez que el equipo a veces no entrega? Quiero recordar toda la vida. Siempre cuando el equipo no entrega la respuesta dentro de la cancha, siempre pasa eso. Pasó con el 0-5 de Colombia y ahora. Sí, y porque pareciera que Diego funcionaría todo con su magia futbolística, ¿no? Fue un primer gol en selección, ¿no? En selección mayor. En la mayor, sí. Pero se había hecho en Panamericanos y en Olimpiadas. ¿Cómo fue eso de volver a jugar con Schurrer, igual que en la luna, los dos surdos? Bárbaro, bárbaro. Me encantó y me encantó más por el rendimiento de él, ¿no? Fue muy bueno también. Néstor, ¿cómo se hace? No para olvidar a Maradona porque es imposible, pero por lo menos para que la gente aplauda al seleccionado, para que apoye al seleccionado. Tratar de mejorar, pero creo que tampoco estamos en el fondo del mar. Nosotros tenemos que mejorar ciertas cosas, pero tenemos la madurez de enfrentar a estos rivales que no salen. Y bueno, a veces va a pasar en partidos de Copa América eliminatoria estas cosas. ¿Sirven estos partidos? Sí, sirven para nosotros y creo que más sirve para la evaluación del técnico, ¿no? Néstor, fuiste muy loco cuando pasó lo de Ayala. Sí, 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 terrible. Porque yo lo veía que la cosa fue, no sé si es intencional, pero fue mal el jugador porque fue con la pierna arriba. Creo, por suerte, que no le pasó nada más que el golpe o alguna pequeña distensión. Ahora es insólito. Parecía que si vos no le reclamabas, el árbitro no lo excusaba porque ni infracción. No, no, no. Vos sabés que el Naiman la marcó la infracción, pero el juez siguió la jugada. Bueno, contame, ¿debe ser feo levantar un trofeo y que haya gente que sirve? Sí, y bueno, pero la gente tiene derecho a silbar. Sí, nosotros creo que fuimos dignos de entregar todo. Tenemos que mejorar, seguro, pero ante un rival que no sale y que uno le crea situaciones, creo que tenemos la madurez para enfrentar a estos partidos que van a venir, que van a venir seguramente a la Copa América y también a la discriminatoria. Víctor, la entrega del equipo no se discute, es irreprochable, pero a veces da la sensación de que le falta algo distinto, algo que le haga embellecer, algo que tenga que ver más que nada con la estética, que es eficaz y que entrega es irreprochable. ¿Ustedes sienten a veces que entregan todo pero no pueden dar ese salto de calidad? Tenemos que mejorar en eso, pero pasa por un cambio de ritmo, porque a veces los que crean no están en su forma, en su mejor nivel en ese momento, son circunstancias del juego y uno tiene que a veces ganar con otras cosas. ¿Te duelen los silbidos al final? Por más que se haya ganado una Copa. Seguro, seguro porque la selección para mí es de todos. A pesar de que los gorbeses tienen una interna muy especial con el tema de los porteños, menos que yo. Bueno, eso es otra cosa. Eso pasó toda la vida. Bien. ¿Cómo se hace para que esos silbidos se transformen en aplausos? Seguir mejorando. Jugar capaz como en los primeros 45 minutos en algunos pasajes de eso. Gracias. ¿Cómo fue eso de jugar de tres? Bien, bien, bien. Me sentí conforme porque hacía un tiempo ya que no jugaba en esa posición y, bueno, me agradó porque yo creo que lo hice de buena manera porque fui salido en determinados momentos, ¿no? Pasarela no es de respaldar a sus jugadores en conferencia de prensa. Él habla más que nada del funcionamiento colectivo. Pero hoy te elogió. ¿Qué significa para vos eso? Bueno, esto me motiva muchísimo más para seguir trabajando y seguir aprendiendo de mis compañeros que tengo al lado y, por supuesto, del cuerpo técnico. ¿Por qué la selección entrega tanto en términos de coraje, de garra y no puede dar ese salto de calidad que todos queremos? Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Yo creo que nos faltó ese poquito para definir en determinados momentos jugadas que se veían que podía llegar y más con un hombre de menos que tenía Perú. Entonces, yo creo que me faltó un poquito más de movilidad de un lado para el otro para jugar un poquito más por las puntas. ¿Ahora que ya pasó el debut? ¿Nervioso o más o menos? No, no. Estaba tranquilo y estaba confiado en lo que estaba haciendo y muy concentrado, sobre todo. ¿No te resultó incómoda la posición? No, no. No porque habíamos estado entrenando mucho durante la semana, entonces me sentí ya como si hacía un tiempo que ya que jugaba en esa posición. Además, en el segundo tiempo era la camiseta Granate. ¿Otra vez? Sí, lo que pasa es que tenía un poquito más de marca y quizá no podía salir tanto jugando. Además, jugando con Néstor ahí. Sí, sí. Volver a la saga con Néstor. Listo, chau. Listo. 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 Listo, listo. Ahora sí, tal. no te reconozco ¿todo bien? ¿todo bien? ¿a quién le saca la lengua? ¿a quién le saca la lengua? ¿a quién le saca la lengua? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? por suerte bien ¿vamos breve? sí chao no 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 Gracias.